Bueno chicos, acá está el Metroid 2 en uno de Gameplay de Call of Duty, es juego de armas con Stargastin, Gabriel, salude. Hola. Mátenlos, o no vuelvan. ¿Pero qué? Carrojos, me pasó con este sorbo. Gabriel, Gabriel, usted ya mató al primero. Y ya habían las ejecuciones. Ah, sí. Ay, lo iba a humillar. Ascurrata. Uy, esta arma es una asofia. Es un asco. Armas más hardcore. Dar más parágrafos. Dar más parágrafos. El agua está. Uff, me voy a ir lo que más me... ...de la esquina. 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 ¿Qué diablos? Estabar. Emis, 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 emis. ¿Por qué? Que guanquilón. Uff. Pero, hay fijarme como la era que llegué para ahí. So había rabiar que está. Sabía rabia. Uy No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Uhhh, que me lo paga, que no Uff, si me hubiera bajado, a ver si lo subo Es que esta... No, que se Ver, es que... ¿Qué es verdad? Vaya No, vea, y chupa balas Ya, ya, ya Parse ¿De que se riega? No, Parse, pero es que... Pero, que pasa Uy, que un tiro Uy, que sentido Uy, que sentido No Pero si no en quien parte... No 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 Marica, se hace si le arregle ahí Pero... Que carajos Es como hacker Voy, lo quiero matar yo y... Se lo va a matar alguien No No, y mi... y mi unillo Ay, perilla Ay, perilla Por fin Por fin, paso esta vacuna No 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 Ay, que chiste esto Van a muerte final Ah, se dicen a usted Gabriel Ajá Gabriel es gay Bueno chicos, este fue el video de hoy Like, favorito, suscríbanse, toda la cosa Estamos con Gabriel, que es el tercero Veinte y dieciséis Por si quieren saber el marco A ver, estoy hablando muy rápido Pero no me importa Jejeje ¿Cierto Gabriel? No Chao, chao a todos